¡Suscríbete al canal! Está difícil la decisión y justamente esta semana tenemos contenido muchísimo de ambas plataformas, ¿no? Así es. Y de hecho vamos a empezar ahorita todavía despidiendo, ¿no? Lo que fue esta generación y sobre todo los juegos Third Party que salieron. Creo que por ahí hay unas joyitas buenísimas que me dices de Bioshock y Bioshock Infinite, ¿no? Sí, es un especial que preparamos porque ya vimos los mejores juegos que vimos en PlayStation 3, los mejores que usan Xbox 360 y ahora es como un compilado de esos mejores títulos Third Party que vimos en ambas consolas. Y como bien dices tú, hay de todo. Por ahí me parece que está GTA 4, GTA 5, Bioshock Infinite, Borderlands, hay de todo. Hay de todo, ¿no? No, sí, re bien. Y de hecho nos fue muy bien esta generación, Claudio. Yo creo que no hay queja alguna. Para nada. Pero te late si vamos a verla. O sea, ya más vamos con este especial que le preparamos aquí en Gamers TV de los mejores juegos Third Party que vimos en PlayStation 3, Xbox 360 y Banda nos está muy bien. Estamos cerrando una generación que convirtió a los videojuegos en una experiencia masiva. Muchos juegos se convirtieron en objeto de culto, por lo que no vale hacerlos menos solo por no ser exclusivas. Por eso, tenemos el listado de los juegos que para nosotros marcaron esta generación en diversas plataformas. Cuando todos pensaban que las peleas en dos dimensiones eran cosa del pasado, Capcom siguió el manual que había forjado en los 90 para devolverles la vida en Street Fighter 4. Una jugabilidad de combate renovada hizo del título un deporte competitivo en toda regla, con todo y una comunidad leal de seguidores. Mass Effect 2 no solo nos entregó un RPG de acción de alta categoría, también nos dio un drama de ciencia ficción en toda regla. Finales diversos y hasta romances inesperados hicieron que al jugar con Shepard, cada decisión fuera crucial. La Florencia del Renacimiento está dotada de bellos edificios y pasadizos espectaculares. Recorrerlos de la mano de Ezio en Assassin's Creed 2 fue la puerta de entrada para una jugabilidad repleta de aventuras y una historia en la que la intriga es el principal ingrediente, justo a la usanza de la época. The Elder Scrolls V Skyrim nos entregó un mundo repleto de fantasía, pero también nos dio amplios territorios por explorar, así como la libertad más completa para criarnos como guerreros. Magos, espadas, rosas y dragones completan un cuadro en el cual rogamos no recibir un flechazo en la rodilla que corte nuestro camino. Minecraft se convirtió en un objeto de culto muy importante para la generación. Pese a ser un juego independiente con constantes cambios, el entorno en pixel y la amplia posibilidad de construir tu propia aventura dieron espacio a millones de dólares en ganancias e incontables fans alrededor del mundo. El hombre murciélago llevó su combate a los criminales más dementes a una ciudad tomada por la tiranía en Batman Arkham City. Giros interesantes en la trama y un intenso sistema de combate hicieron del título un clásico que dignificó al encapuchado en los videojuegos. Nico Bellic hizo del crimen una experiencia ampliamente realista en Grand Theft Auto IV. Aparte de delinquir, también fue el comienzo de una experiencia absoluta recorriendo Liberty City, la cual dio pie a interesantes expansiones y a una secuela que rompió todos los moldes con GTA V. La decadente ciudad de Rapture tiene muchos secretos ocultos entre sus edificaciones sumergidas, entre ellos el hecho de que Bioshock es más una aventura que un simple juego de disparos en primera persona con amplios detalles que descubrir. Este universo es tan bello que al final de la era nos elevamos a Colombia en Bioshock Infinite. The Walking Dead nos tomó desprevenidos y nos contagió de la plaga zombie, pero con una cepa que no imaginamos ver nunca. Basado en la historieta, rescató la antigua tradición del point and click, todo en un formato de episodios que está por estrenar segunda temporada. Jugar con la física y el espacio es algo que ha maravillado al ser humano desde siempre. Por ello, no extraña que los acertijos de Portal 2 sean parte de lo mejor que la generación ha entregado, pues llevaron nuestra astucia e imaginación a límites poco vistos en un videojuego. Personajes demenciales y un sistema de juego adictivo hicieron de Borderlands 2 un título a seguir. El carisma de sus protagonistas, aunque elevado, no se compara con lo loquísimas que pueden ponerse las balaceras en un mundo desolado pero lleno de gracia. Call of Duty Modern Warfare 2 fue el título que dio pie a un fenómeno global que ha trascendido a la serie de juegos. El terrorismo ruso sigue acechando a Estados Unidos y con armamento de altísimo poder, no solo podrás detener la amenaza, sino entrarle a apasionados desafíos en línea. Red Dead Redemption nos llevó a un salvaje oeste marcado por la violencia, el cual pudimos recorrer a caballo de la manera más libre posible. El juego supo recuperarse de fallos para convertirse en una aventura donde hasta los muertos vivientes tuvieron su lugar. El holocausto nuclear ha marcado el futuro de la humanidad, y en medio de una nueva guerra, no solo debes mantenerte con vida en Fallout 3. Recorres las ruinas de nuestro mundo para reunirte con tu familia en un interesante reto donde los detalles son algo muy importante para seguir adelante. Así, hemos recorrido juegos importantes para esta generación de consolas. Sabemos que hay muchos más, así que te recomendamos compartir con nosotros tu lista de juegos, con la cual damos un homenaje a los títulos que hicieron historia, y a su vez, recibimos una nueva era de aventuras. Gamers Retail se complace en presentar por primera vez en Guadalajara el concierto más espectacular de los videojuegos, The Legend of Zelda Symphony of the Goddesses. La cita es el próximo jueves 5 de diciembre en el Auditorio Telmex, y la música correrá a cargo de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Puedes adquirir tus boletos en las tiendas Gamers de Guadalajara, donde podrás escoger los mejores asientos sin comisión extra de Ticketmaster. Además, podrás pagarlos a 12 meses con tarjetas de crédito de Bancomer. Y en la compra de cada boleto, te llevarás un cupón con valor de 100 pesos que podrás usar en cualquier preventa de juego o consola dentro de la tienda. No dejes pasar esta oportunidad y disfruta de un concierto lleno de magia. En Gamers, somos verdaderos apasionados de los videojuegos.